Una mala interpretación, pero lo importante es que se están respetando las firmas y que los vocales están garantizando que el proceso se va a seguir con transparencia. Nosotros les hemos señalado que no necesitamos nosotros que nos favorezcan en un centímetro, pero tampoco es justo que se favorezca al gobierno municipal de La Paz, muy alcaldía que puede hacer o muy alcalde, el alcaldés de Villa y los cuatro concejales tiene que actuarse en equidad y tiene que actuarse en justicia. Lo que nosotros estamos haciendo es algo legal, es constitucional, es por lo contrario, refuerza lo que es la democracia porque es un acto bastante democrático el poder llevar a una autoridad que está siendo cuestionada. Nosotros estamos muy optimistas de llegar a las 190 mil firmas. Ha estado presente en el ampliado del día martes el representante de transporte, el señor Mario Silva, quien ha confirmado que los transportistas se están sumando de pleno al proceso de revocatorio y también el sector gremial a partir del día miércoles ha comenzado ya a recolectar firmas en lo que es Tumusla Tablada y estamos entrando a varias organizaciones gremiales. Entonces, se están sumando varios sectores. Gracias. 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 Gracias.